¡Ahora! Yo solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo, me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regrese a mí Quisiera que volvieras muy pronto, mi amor Y que olvidaras todo el pasado también Te juro que yo tanto he cambiado por ti Que arrepentido estoy del ayer Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo, me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regrese a mí Ahora que te encuentras tan lejos de mí Comprendo lo mucho que te quiero, mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme dónde estarás Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo, me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regrese a mí Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo, me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo, sin tus besos, estoy solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo, me has dejado solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo, me has dejado solo, estoy llorando Vida, tú eres todo lo que tengo, me has dejado solo, sin tus besos, estoy llorando